Sí, sí, hay aire acondicionado para los que nos lo han preguntado que son muchos. Lo habían arreglado, nos dijeron, vinieron los técnicos, confiemos en que notemos su efecto refrescante lo antes posible. En cualquier caso, vamos con la segunda mesa de diálogo de esta noche para abordar un tema con enormes repercusiones en la vida de millones de personas. Los derechos humanos en un mundo dividido. Y para hablar de una cuestión como esta, hemos invitado hoy a este Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento de Radio Córdoba a Manuel Torres, vicerector de Relaciones Institucionales de la Universidad Internacional de Andalucía. A Manuel Rivas, escritor y periodista, bienvenido también a Córdoba. A Íñigo Errecón, diputado y secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos. Y al exmagistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Todos ellos moderados en esta conversación que ahora comienza por el escritor y periodista junto a la dirección del país, Juan Cruz. Así que, a pesar del calor, confío en que disfrutemos de esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, tengo una solución para el calor. No, no solo eso. Si los que están fuera mantienen silencio y se abren las puertas, ustedes recibirán el fresco de Córdoba. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí con estos amigos y gente cuya experiencia nos garantiza una reflexión sobre las consecuencias del odio. El mundo está marcado desde que el hombre decidió que tenía que sobrevivir por el odio. Un poeta colombiano decía, cuando aún no había sido superado o empezado a superarse el conflicto colombiano, que aquello que estaba ocurriendo allí, asesinatos, matanzas, odio, lo podían resolver 50 años o un poeta. Y ahora parece que hay una apariencia de tregua que podría durar, ojalá, toda la vida. Una de las personas que estaba junto a ese poeta en Bogotá, hablando de ese conflicto, era otra poeta, María Mercedes Carranza, que tenía un hermano secuestrado para siempre. Y ella se suicidó pocas semanas después de esas reflexiones. El odio es el conflicto mayor del hombre. Con nosotros está, como fue dicho antes, Manuel Torres Aguilar, que conoce bien los conflictos. Y está Baltasar Garzón, que no solo conoce bien los conflictos entre nosotros, sino precisamente ese tan emblemático en América Latina y en el mundo, que es el conflicto de Colombia. Y está un profesor, escritor y político, que además trabajó y trabaja mucho sobre la interpretación de lo que ocurre en América Latina, y hay un poeta, Manuel Rivas. Me gustaría que Manuel Torres contara por qué surgen los conflictos. ¿Por qué el hombre y la mujer odia al hombre o a la mujer? Bueno, yo no diría que necesariamente nos odiamos. Lo que es cierto es que la naturaleza del ser humano es una naturaleza conflictiva, lo cual no es malo ni bueno en sí, simplemente es nuestra forma de relacionarnos como especie. Tenemos, a diferencia de los animales, la libertad de elegir. Y en la libertad de elegir, cada uno tiene determinados intereses que en ocasiones, en muchas ocasiones, entran en conflicto. Lo que ocurre es que hemos generado un concepto de la palabra conflicto que cuando la oímos, automáticamente la reacción psicológica es la de verlo como algo negativo, como algo que es malo. No, no es negativo. Sin conflicto, la vida sería tremendamente aburrida. Y, de hecho, para concluir la intervención no quiero ser muy extenso, nuestro éxito como especie humana hasta este momento, hasta 2017, no sé qué pasará más adelante, es que hemos ido superando cada uno de los conflictos que se nos han presentado. Porque si no hubiésemos sido capaces de gestionarlo y de resolverlo, habríamos fracasado como especie. Y, precisamente, nuestro crecimiento es nuestra capacidad de ir resolviendo cualquiera de los conflictos que se nos presentan. Y no hay conflictos irresolubles. El tiempo es, a veces, el gran solucionador del conflicto, pero, en línea general, somos nosotros, con nuestra creatividad, con nuestra imaginación, los que, cuando parece que no hay salida, hemos sido capaces de encontrar la salida. En Colombia, por ejemplo, pues, parecía que no había salida. Bueno, ahora hay lugar de nuevo a la esperanza. ¿Y por qué el hombre tarda tanto en darse cuenta de las consecuencias del conflicto? O sea, nosotros tuvimos un conflicto de tres años más cuarenta. Bueno, es que la capacidad de olvido del ser humano también es enorme. Nuestra capacidad de olvido de los hechos negativos es muy importante, porque si no, adoptaríamos una posición depresiva. No quiero ser pesimista, no soy partidario del pesimismo ético joveciano, ¿no? Pero sí que hay una componente fisiológica. Nuestra especie es una especie depredadora. Y es nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de haber ido formando esa razón. Y nuestra experiencia. Aprendemos de la experiencia. Lo que pasa es que a veces parece que volvemos a repetir los mismos errores. Sin embargo, no siempre es exactamente así. Pero, insisto por dar el aspecto positivo, hasta 2017 hemos sido capaces de regular todos los conflictos. Que hay sangre en el camino, por supuesto, la historia es una historia de sangre. Pero lo que pasa es que la historia la escriben quienes son más partidarios de llamar la atención, de movilizar el hecho violento, la historia de la paz, la historia de la vida cotidiana, es mucho más amplia. Lo que pasa es que esa no está en los libros porque es más aburrida. La historia de la vida cotidiana es bastante más aburrida. Pero es lo real. Balthazar, tú has intervenido, eres protagonista de la solución de conflictos, de la investigación sobre el origen de los conflictos y sus consecuencias, incluido el conflicto colombiano. Pero, sobre todo en España, tu actuación con respecto a crímenes de Estado o a crímenes de ETA ha sido determinante también para que la población esté informada de lo que estaba pasando. Porque el acto judicial es una información. Sí, lo que ocurre es que en primer lugar, en primer lugar, buenas noches a todos, a todos. En primer lugar, hay una guerra de lenguaje. El lenguaje en todos los conflictos tiene una posición fundamental, incluso para reconocer la propia existencia del conflicto. Mencionas Colombia y por primera vez se reconoció que había un conflicto armado interno en 2011, con gran confrontación con los dos presidentes, el actual Santos y el anterior Uribe. Es decir, hay una guerra del lenguaje. Y hasta que llegas a ese reconocimiento se pasa por todas las fases. Terrorismo, contraterrorismo, etc. Entonces, en la base de los conflictos, específicamente en Latinoamérica y en el de Colombia en especial, hay una gran desigualdad. Hay una fractura política importante, social importante, y una parte de la sociedad decide romper y acudir al ejercicio de la violencia. Y se consuman una serie de posiciones de dominio de élites en Colombia, que son evidentes. Yo siempre hablo de la clase patricia colombiana. La democracia en Colombia está a la altura de los patricios, no generalmente a la altura de todos los ciudadanos, que hay una discriminación y hay una desigualdad brutal. En un espacio como España, el surgimiento de movilizaciones o organizaciones terroristas tiene también, de alguna forma, un componente inicial de contestación al propio régimen dictatorial de Franco. Después, cuando se dan los pasos en transición en democracia, no se produce la incorporación de toda una organización, se produce una fractura dentro de la propia organización ETA y unos salen y toman la vía política, otros se quedan. Ocurre lo mismo después con Terra y Ura también. Abandonan la actividad violenta, menos virulenta que ETA, y se incorporan, y así sucesivamente. Hay un momento en que las organizaciones, precisamente por ese componente político inicial, se reincorporan al sistema democrático. Eso no va a ocurrir nunca, por ejemplo, con el terrorismo yihadista, porque obedece a otros parámetros y a otros factores. ¿Cómo penetras en ellos? Penetras con un análisis muy profundo, pero no estrictamente jurídico. Ni siquiera lo más importante es el análisis jurídico. No te puedes enfrentar a alguien que pasa olímpicamente de los aspectos jurídicos para combatirlos solo con ese ámbito. Es una reacción social, es una reacción política, es una reacción jurídica, es una reacción sociológica y todos hay detonantes que producen esa reacción y cuando se congenian o las sinergias se establecen, el caso cambia totalmente de perspectiva. En España hemos tenido hitos en los que se ha demostrado ese cambio de orientación, la sinergia de la sociedad, diría, por ejemplo, el asesinato de Tomás y Valiente antes del atentado de Hipercor, produce una fractura dentro de la organización, la muerte de Miguel Ángel Blanco. Es decir, hay una inercia que finalmente la sociedad toma las riendas y adelanta. Por eso es tan grave cuando la sociedad toma las riendas en sentido contrario, cuando se genera un conflicto, cuando no existe tal conflicto o hay forma de resolverlo sin necesidad de la violencia. En este momento hay una amenaza evidente sobre el mundo y sobre Europa en concreto y tú has hablado del fenómeno yihadista que es como un resplandor perverso. Ocurre, la gente se queda perpleja y luego ¿qué se hace? No hay política, no hay, digamos, una jurisdicción casi universal que esté contemplando ese drama porque las víctimas no están en guerra. Hay un componente de gran frustración frente al fenómeno yihadista. Es un fenómeno universal. Ellos en su propio planteamiento hablan de esa universalidad, del califato universal y además lo residencian en esta ciudad, en uno de los puntos. La recuperación de Al-Andalus y la figura deformada para ellos de lo que fue el califato de Córdoba y demás. Lo que ocurre es que eso en un momento determinado ocurre. Ocurrió con Al-Qaeda, ocurrió con el Estado Islámico. Después vamos avanzando y te enfrentas a las propias contradicciones de la sociedad. Los últimos atentados en Barcelona, en Francia, en Bélgica, etc. son personas que ya no son ni de primera ni de segunda, son de tercera generación incluso. Es decir, están educados, criados con los mismos valores, con las mismas dinámicas sociales, políticas, etc. y sin embargo rompen con toda esa sociedad, con toda esa cultura y pasan al ejercicio atávico de la violencia. Realmente es muy difícil saber dónde está la medida. Desde luego hay una respuesta militar o bélica que se está produciendo, pero que acabará con el Daesh allá donde está, pero se reproducirá después en África, en el Sahel o en otros puntos. Y hay una respuesta que es desde luego de análisis de las causas de educación, más educación, comprensión, integración, respeto a la diversidad. No hay más fórmulas. Es decir, la respuesta represiva exclusiva no va a suponer una superación. Lo ha podido suponer en casos como ETA, pero no en casos como el terrorismo yihadista, que te puede estallar en cualquier momento y sin ninguna razón. Yñigo, el concepto de desigualdad ha sido invocado ahora por Baltasar. Antes la consejera andaluza también lo dijo al inicio de estas jornadas. Y ella decía que tanto el desorden económico como la desigualdad estaban creando fantasmas oscuros en nuestra sociedad. Tú eres el más joven de este equipo. Tú ni siquiera viviste la dictadura de Franco. Los conflictos los has estudiado, no los has padecido, no padeciste esa dictadura. Por ejemplo, ¿cómo amaneces tú a este mundo en conflicto? ¿Qué piensas del origen de tanto conflicto como ahora se junta a la gente de tu generación? Creo que formo... Bueno, buenas noches también. Creo que formo parte de una generación que se incorpora a la política, a la discusión sobre la política y a la discusión sobre nuestro país, felizmente desprovista de una parte de los miedos atávicos que con mucha razón tenían las generaciones anteriores, de mis padres y de mis abuelos. Lo hace porque se ha educado y porque ha nacido en democracia y lo hace también porque es consciente de cómo la representación de un país en el que ya está todo hecho puede convertirse en realidad en un horizonte que bloquea, que impide pensar que las cosas puedan ser mejor. Creo que la relación entre democracia y conflicto es una relación siempre ambivalente. Las democracias no avanzan sin conflicto. Todos los avances democráticos de los que hoy disfrutamos parten en un momento dado del conflicto de alguien que postula como problema público lo que antes se vivía como un problema privado. Las mujeres que de repente exigen que quieren votar, los trabajadores que quieren tener derecho a desempleo o a ayuda si caen enfermos o a tener pensiones. Y todo en su momento es recibido por una parte de la estructura de poder del momento como desorden, como tumulto. Ahora que se vuelve a poner de moda la palabra tumulto. Como tumulto. Pero todos esos conflictos son hoy los que han producido que vivamos en sociedades aunque yo creo que eso está hoy amenazado, pero sociedades más justas, más igualitarias, más abiertas. Ahora bien, la historia de la democracia avanza con los conflictos pero es a la vez también el esfuerzo permanente por civilizar, encauzar los conflictos. Elías Canetti tiene esa frase que dice que en realidad los parlamentos hacen simulacros de guerras. Los parlamentos votamos y en realidad, por ejemplo, en un parlamento como el español uno ya sabe que va a salir, digamos, hay disciplina de voto, uno ya sabe lo que va a salir en la pantallita de los votos sin necesidad de que le demos al botón sistemáticamente. Y hay la interpretación de que en realidad le damos porque somos como dos ejércitos pacíficos que nos contamos permanentemente. Y eso es un rito como para hacer un simulacro de guerras sin muertos. Quiero decir que la historia de la democracia es también la historia de cómo representar y encauzar por vías institucionales el conflicto sin necesidad, dejando que la sociedad el día siguiente amanezca, sin necesidad de que nos matemos. Pero la democracia no es la ausencia de conflicto, es la civilización del conflicto. Es la construcción de cauces institucionales para que el conflicto sea con vítines, con panfletos, con carteles, con votos, con iniciativas legislativas, con movilizaciones o con protestas. Y esa tensión entre que necesitamos el conflicto para avanzar, pero al mismo tiempo necesitamos... Porque si no tuviéramos conflicto, la gente a la que le dolieran las cosas se lo comería como si fuera un problema privado. Antes de que empezaran a existir las plataformas antidesahucios en España, a la gente le desahuciaban de su casa y se lo callaba, como si fuera una vergüenza individual, privada, un problema suyo. Después de que existieran, se empezó a poner como un problema del país. Y gracias a eso se empiezan a tomar medidas. Entonces, necesitamos el conflicto para avanzar y al mismo tiempo necesitamos cauces institucionales para que el conflicto no nos debaste, para que el conflicto no nos permita al día siguiente seguir hablando. Lo cierto es que en la dictadura, en esa dictadura que tú no viviste, el conflicto estaba oculto, sojuzgado. La gente no podía manifestarlo. Ahora la gente tiene la posibilidad de expresarlo. Y sin embargo se produce una paradoja. En las manifestaciones que se están produciendo ahora en toda España, se llama a esto que estamos viviendo una dictadura. Yo no sé si es una falta de perspectiva o simplemente porque ahora la dictadura se llama de otra manera. No, yo no creo que... Yo creo que la sociedad española se ha hecho más exigente democráticamente y que las conquistas de hace 40 años, que son muy valiosas, no deben ser, digamos, un objeto para la arqueología sentimental, sino que deben ser un recuerdo de que los derechos y las libertades hay que defenderlos permanentemente. Yo no creo que vivíamos en una dictadura, pero sí creo que vivimos en una democracia amenazada. Vivimos en una democracia que se ha ido estrechando. Y a mi parecer no se ha ido estrechando por las manifestaciones o por las protestas. Lo fundamental que ha ido estrechando el radio de alcance, la intensidad de nuestra democracia, es que hay sectores minoritarios muy poderosos que con independencia de lo que digan las urnas tienen capacidad de marcar la vida de un país. Es decir, que ha habido poderes, hay poderes, que no parten de ninguna legítima democrática, no es que nadie les haya votado ni que nadie les haya elegido, que tienen la capacidad de marcar los rumbos de un país, bueno, pues digamos, por vía de influencias indirectas. Eso, que hay un constitucionalista, un culturista famoso, que se llama Ferragioli, que le llama a los poderes salvajes, ha ido siendo un mecanismo por el cual la soberanía popular se ha ido estrechando. Es cierto que podemos votar y podemos expresarnos, y eso ha costado mucho conseguirlo en nuestro país. Pero, al mismo tiempo, se reproduce un escenario creciente de incertidumbre, de miedo a qué pasará a final de mes, de miedo a si, no sé, a la precariedad, a si uno podrá tener una pensión, a qué va a ser de uno, a tener incluso una identidad. Ten en cuenta que vemos de sociedades que basaban la identidad en el empleo. Cuando el empleo se pone en peligro, la propia identidad parece como que naufraga. Que genera este estado, yo diría, entre de incertidumbre y de enfado más o menos difuso, que no es solo español, en todo caso. Reconozcamos que es un estado de ánimo que se generaliza. Y, ante eso, yo creo que lo que tenemos que plantearnos es, no tanto que hicimos en el pasado, sino cuáles son las transformaciones que necesitamos hoy para construir sociedades en las que la gente tenga menos miedo, tenga más garantías, tenga más certidumbres, tenga un horizonte, digamos, de mayor esperanza hacia adelante. Pero nunca nos preguntamos que eso hace falta si no fuera por el conflicto, si no fuera porque hay gente que en algún momento dice «Holga, esto no está bien» o «esto podría estar mejor». Ese sentimiento de incertidumbre es el que da base a un movimiento del que tú has sido protagonista, que es el 15M. Manuel Rivas es el poeta. No sé si tendrá la solución, pero sí tiene los antecedentes. Él es autor de un libro que es ejemplar como explicación narrativa o poética a uno de los conflictos más graves del siglo XX en Europa y en el mundo, que es la guerra civil española. La lengua de las mariposas es el relato en el que él explica la relación de un maestro con una sociedad que de pronto se le enfrenta y llega al insulto del maestro que, por otra parte, los estaba educando para una vida distinta o mejor, es, digamos, metafóricamente el inicio casi fotográfico de cómo empieza la guerra civil española, un conflicto que dura todavía. Ahora Santos Juliá está escribiendo, está por publicar un libro que habla de la transición española 1937-2017, es decir, que ha tardado un montón más de lo que nosotros pensamos que es la transición. Manuel Rivas, ¿cómo ves ahora, como consecuencia de aquel conflicto, el momento en que está Europa, en que está España y el mundo? Bueno, buenas tardes, gracias. En ese libro que hablas de Casanova podía incluir una historia que oí el otro día en un bar que decía un energúmeno, bueno, una persona que estaba aquí que decía, que ejercía en esos momentos de energúmeno y que decía, pero ¿para qué vamos a dialogar? Comentando algo que decía en televisión, ¿para qué vamos a dialogar si lo podemos arreglar a hostias? Colocada. Entonces yo creo que la clave, no, y también en relación con Colombia me estaba acordando, yo estuve aquí haciendo un reportaje un tiempo con Médicos sin Fronteras y me acordé, estaba acordándome de bastantes cosas, pero especialmente de una frase, de una frase que decía un viejo combatiente y que apostaba radicalmente por la paz y decía, ya va siendo hora de que en este país de que contemos votos y no cabezas. Y creo que todo esto tiene que ver, me preguntabas, Europa, el mundo, yo creo que estamos aquí convocados por eso, mundo, en desorden, tiene que ver, el profesor apuntaba antes, Miguel, hablaba antes de la depredación, yo creo que podríamos ampliar, hablar de esa condición de depredación que tiene más bien una casuística, digamos, animal, hablar de la pulsión de dominio, de una pulsión de dominio que va más allá de la caza, de la asunto de depredación, y que incluso cuando se desarrolle, digamos, de forma industrial, pues se multiplica ese dominio y el daño que puede hacer esa pulsión de dominar, a través también del lenguaje, utilizando el lenguaje, yo creo que la poesía sería el lenguaje que no quiere dominar, detectaríamos poesía y literatura allí donde no hay intención de dominar, hay otra intención, mostrar el asombro, lo imprevisible, el conflicto, la crisis, pero no se quiere dominar, no se quiere dominar. Creo que la situación, la sensación que tenemos ahora de desazón, a veces de desolación, y que además es pasajera, quiero decir, es pasajera, es relativamente reciente, vivíamos un periodo en Europa, también en España, se vivió un periodo, por situarnos un poco más recientemente incluso, había en Estados Unidos, por hablar de la mayor potencia, un presidente, el primer presidente, que no era blanco, afroamericano, había la hipótesis, la posibilidad, bastante realista, de que por primera vez una mujer podría suceder a ese presidente, es decir, estamos hablando a nivel de jerarquía de poder, de las elecciones del mundo y tal. Entonces, había unas expectativas, pero había expectativas en esta cuestión del poder, pero había muchas expectativas en que los derechos humanos se colocasen, no ya después del 45, que es cuando se hace por primera vez la declaración, sino a medida que van, digamos, que se van dando, dan las sensaciones de que se van dando pasos para situar los derechos humanos como un centro de lo que sería la acción política, incluso la gestión y la relación y las formas de convivencia humanas, que el núcleo, que el centro, que el ADN estuviera en esa declaración de derechos humanos. ¿Qué ha ocurrido que nos encontramos? No voy a decir de repente, porque todo tiene una causalidad, pero estamos en un proceso de descivilización. Yo creo que de ahí viene la angustia que sentimos. Es decir, pasamos de tener como núcleo los derechos humanos, su ampliación, romper, desde luego, ese lenguaje dominante tiene que ver con el machismo, en España creo que ese es un machismo especialmente histérico, tiene que ver con las relaciones de desigualdad, tiene que ver con la falta de sensibilidad hacia la naturaleza, que es cuando hablabas del Sapiens, que ha sido una experiencia de éxito, yo creo que dice muy bien en Sapiens, este autor israelí, dice, bueno, lo del Sapiens, podemos hablar de que ha tenido éxito a condición de que olvidemos todo el daño que ha hecho a todos los demás animales, la destrucción tan terrible que ha hecho. Bueno, yo, perdón, quizá me extiendo demasiado, es la pasión poética, pero el resumen sería que teníamos en la esfera que había posado en los derechos humanos, y ahora la esfera está posada en un proceso de descivilización, y se nota especialmente en España en estos momentos, con una manifestación, con una instalación de un odio impúdico en la política. Pues mira, ahora que hablabas de poesía, Horacio Guaraní, el cantante argentino, tiene un verso que dice, que el día que los hombres sean libres, la política será una canción. Y el profesor Pérez Alcalá, de la Universidad Loyola, aquí de Córdoba, dijo antes lo que le producía, o lo que producía en la sociedad, esa dicotomía, desorden y civilización, a la que tú aludías ahora, Manuel, ¿qué puede hacer la política? Porque la política está llamada a poner orden en el desorden, a poner civilización en la jungla. No, es a ti. Es Manuel. Manuel Rigo. Ah, es Rigo. Ah, sí. Hombre, gracias. Dije yo las cosas que me quedaron. Luego viene Manuel. Sí, sí. A quien tú llamaste, Miguel. Yo estaba pensando, yo creo que las palabras, Balthasar aludió antes a lenguaje, es algo clave, es una cuestión clave. Digamos que hay una historia a brevio de Elías Canetti, que fue autor de libros maravillosos como La lengua suelta, autor de fe, fue premio Nobel, origen judío, y sejardita. Y él vivió dos guerras mundiales, dos grandes, las dos grandes guerras. Y entonces ya cuando había vivido las dos grandes guerras, cuando yo era ya un anciano, se encontró buscando en los cajones, mirando, y mirando, se encontró con un papel que había escrito en la juventud antes de que estareaba la Primera Guerra Mundial, cuando era un discípulo de Karl Krauss. Y lo que decía ese papel era si realmente fueras un escritor, un poeta, deberías impedir esta guerra. Y entonces Canetti dijo, para ser joven, que atrevido era, que era un poco sábado, digamos, le pareció que era un poco sobrado, digamos, lo que había escrito. Pero después decía, me quedé pensando, la frase aquella estuvo removiéndome en la cabeza varios días, y llegó un día que dije, pues tenía razón aquel chaval. En cierta forma, tenía razón. Las palabras que nos llevaron a los obuses, que nos llevaron a la confrontación, que nos llevaron a matar a otros, que nos llevaron a ese odio, digamos, apodítico que no permite ningún tipo de respuesta, podían haber sido combatidas, podían haber sido intentar neutralizar con otras palabras. Yo creo que es la tarea que tenemos, es la primera tarea. Por ejemplo, estamos hablando aquí en España de una situación, dices, pero vamos a ver, ¿por qué la competencia, en vez de ser la competencia, a ver quién gana? A ver quién venza al otro. ¿Por qué no se establece una competencia que también podría ganar? A ver quién gana siendo más demócrata. A ver quién gana planteando diálogos. Bueno, estoy metiéndome donde no me llaman. Bueno, a lo mejor te estás metiendo donde te llaman, pero... No me estoy. Ahora que estaba hablando el poeta, estaba recordando una conversación que se produjo en los años 20, del siglo XX, entre un borracho y un hombre culto. El borracho le avisaba de que pudiera haber un cataclismo en Europa. Y el hombre culto decía que no, que no habría ningún cataclismo. Es más, el hombre culto escribía en un libro suyo lo contrario. Es decir, estamos viviendo rodeados de educación y de libros y de posibilidades y tal. El borracho era Joseph Roth y el culto era Stefan Zweig, que finalmente se mató en Brasil y que sufrió el exilio y la persecución de los judíos de Europa. El otro murió antes de que Hitler llegara al poder. Pero también parecía que no iba a pasar nada. Los cataclismos nunca vienen solos y no avisan. ¿Cómo ves tú este mundo de ahora preparado para la eventualidad de que todas estas bombas que se intercambian verbalmente y físicamente Trump y el presidente de Corea del Norte King no sé qué? Pues yo lo veo con Ian Kershaw El descenso a los infiernos. Cuando terminé de leer ese libro no tengo pelo pero si lo hubiera tenido eso hubieran puesto de punta. Porque la similitud que hay entre la Europa de entreguerra y bastantes de los elementos que estamos viendo ahora hace a uno reflexionar sobre eso precisamente que tú apuntabas. Tú estabas hablando de Alemania. ¿Qué había más culto en el mundo que la Alemania de los años 20? Filosofía, medicina, derecho, literatura. Nadie podía imaginar por eso Estefan no podía imaginar lo que iba a pasar. Pero las palabras hicieron lo que parecía imposible. manejar a la masa es extraordinariamente sencillo sobre todo cuando ante problemas súper complejos se dan soluciones muy fáciles. El problema del discurso político actual es que están triunfando a un lado y a otro aquellos que a la masa le dan soluciones sencillas. salir de España resolverá todos nuestros problemas. ¿Cómo se puede decir, por ejemplo, que España es corrupta y que Cataluña no? Y que la independencia les hará abandonar la corrupción. Eso es muy sencillo de entender por la población y automáticamente creamos el mito. Hitler crea el mito. Él tiene la solución a una Alemania hiperculta pero que está constreñida por una situación social y económica derivada de los acuerdos de final de la Primera Guerra Mundial. Y a mí lo que me duele es ir a políticos de uno y otro lado dar soluciones sencillas a problemas que son muy complejos. Por ejemplo, ¿cómo podemos solucionar en el futuro que las máquinas, los robots vayan ocupando más y más empleo? seguro que es un problema muy complejo y que necesita estudio, reflexión, diálogo y sin embargo llega el político de turno y suelta una solución mágica y la gente lo cree y lo sigue y por no irnos la ejo vuelvo a Cataluña lo que pasa en Cataluña es que un millón y pico o dos millones y pico de catalanes no lo vamos a saber ahora, lo sabremos cuando haya un proceso constitucional ordenado creen que en su independencia y en su egoísmo y en nuestro egoísmo todos somos egoístas en el fondo los conflictos se derivan no diré de esa naturaleza depredadora que señalaba Manuel Rivas de la ambición por un poder que al final es un poder económico y al final todo poder tiende a ser incontrolado por poner otro tema es decir el gran invento de Montesquieu es que dice el poder lo parte o no hay solución pues todo ese debate en mi opinión en este mundo complejo lo están ganando aquellos que nos dan lemas para solucionar aquello que con ese lema no se va a solucionar pero si va a movilizar a las masas en función de sus intereses y estoy muy de acuerdo en que cada gestión de un conflicto es avanzar no hay que vivir del pasado pero no hay que olvidar del pasado es Baltasar ustedes saben que luego tienen que preguntar pero breve ya tienen menos calor no pero aquellos les han animado a estar un poquito tomo fresco Baltasar ha sacado Manuel Torres que es especialista en conflicto el conflicto ¿tienes alguna beta o ves alguna beta en la que lo que ahora parece insoluble que se ha trasladado a la calle de una manera tan expresa se resuelva en el ámbito de la política o debemos dejar toda esperanza? Antes de contestarte a esto quería enlazar con la pregunta que hacías antes sobre que ahora se está identificando esto casi como técnicas franquistas el problema es que en España no se ha resuelto todavía no se ha resuelto todavía el tema del franquismo ¿es así? no se ha resuelto el tema del franquismo el tema del franquismo yo sé es que él habla como de Jaén claro tú hablas como de Córdoba eso es estamos aquí pegaditos hay muchos hombres y mujeres que opinan que el tema del franquismo hay que dejarlo estar por dejarlo estar ahora nos vienen estas utilizaciones si el tema estuviera resuelto desde hace tiempo quizás algunas acciones que se están haciendo en el conflicto catalán no tendrían ese marchamo negativo de franquistas podría haber otros reclamos podría haber otras calificaciones pero no se diría que estamos utilizando técnicas franquistas y resurrección del franquismo hay un tema pendiente en este en este país que ha sido consentido por unos desconocido por otros o minimizado por una gran mayoría que es todo el tema de las víctimas franquistas hasta el día de hoy no se reconoce oficial ilegalmente la calificación de tal a las víctimas franquistas cuando somos el país del mundo número dos en desaparición forzada de personas eso es muy grave por tanto dejas un espacio abierto para que cualquier oportunista o cualquier individuo que no sepa dar una solución al conflicto que está viviendo acuda al franquismo como justificación y acuden unos y acuden otros si la actuación de la justicia o de la fiscalía que es altamente cuestionable y si hay tiempo diré por qué si hubiese producido fuera de ese contexto de impunidad mantenida durante 80 años estaríamos hablando de otros argumentos pero no los de la falta de un compromiso democrático que es lo que se está incutando dicho esto siempre hay espacio a la esperanza la esperanza es para muchos una utopía pero es la realidad de lo posible aunque no siempre acontece evidentemente que es una solución política la que tiene que venir en relación a esta confrontación a este conflicto no es no son las decisiones judiciales las que van a solucionar el problema en Cataluña no lo son el recurso a la justicia el recurso al derecho penal dicen los principios básicos de la materia es el último recurso es siempre el mínimo no el máximo no puedes acudir con la brigada ligera judicial a perseguir o a criminalizar a 700 alcaldes cuando todavía no han cometido delitos y eso la gente no lo sabe no han cometido delitos lo he dicho claro pues lo digo más claro todavía por tanto genera una dinámica que es muy peligrosa a continuación se celebra un acto en Bilbao u otro en Madrid y se prohíbe sencillamente porque en aras a la libertad de expresión donde no se va a celebrar el llamado o el mal llamado referéndum o participación o no sé cómo hay que calificarlo pero desde luego no es nada legal y se persigue también entonces el problema es que al estar tengo entendido que no se prohibió sino que se prohibió que se hiciera en un lugar público pero por qué bueno cuál es el problema sólo preciso el problema el problema es que se aplica extensivamente fuera de Cataluña algo que no tiene contenido penal ninguno y además políticamente es la solución más perversa porque lo aumentas geométricamente más el problema es político el problema es la ausencia de diálogo la ausencia de una de una política proactiva por parte del gobierno español y una cerrazón de unos señores que han decidido partir por la vía del medio y quebrar la legalidad constitucional ningún comportamiento puede ser defendible es ilegal cuando llegue el momento tendrá su respuesta pero no la solución la solución tiene que venir de otro ámbito la solución como en todos los conflictos una vez que se reconozca se reconozca el conflicto es el diálogo es el análisis político es el encuentro político costará mucho trabajo pero es absolutamente necesario aquí hay un prius por parte del partido popular y es que la constitución no se toca o se toca por los cauces constitucionales todo el mundo sabe que si esto es así jamás va a haber una modificación constitucional y mucho menos en el modelo territorial de España porque ese es un fenómeno que no está resuelto por tanto el conflicto subyace está presente y se va a aumentar más y la resolución represiva para mí no es para nada la que nos dará la solución ¿Cuál es tu punto de vista? Estoy muy de acuerdo con una buena parte de la reflexión anterior en los momentos ¿ahora? decía que estoy muy de acuerdo con una buena parte de la reflexión anterior que creo que quienes proponemos el diálogo y quienes proponemos las soluciones políticas corremos el riesgo en las situaciones en los momentos en los que todo se extrema y en los momentos en los que hay más ruido corremos el riesgo de parecer ingenuos pero esa dialéctica es muy peligrosa porque creo que la situación que estamos viviendo es una situación extraordinariamente grave y es una situación que de momento solo tiene visos de empeorar y tiene visos de empeorar porque tú antes decías y no hago una comparación tú antes decías hombre en realidad la dictadura franquista era un orden en el que el conflicto estaba oculto era reconozcámoslo un régimen un sistema político mucho más débil porque tenía que acudir mucho más a la represión los sistemas políticos y los estados que tienen que acudir mucho más a las medidas coercitivas no son más fuertes son más débiles y las normas tienen también vigencia y tienen legitimidad social en la medida en que son obedecidas es verdad que una parte por el temor al castigo pero una parte también porque regulan de manera exitosa la convivencia hoy si tú estableces normas o haces actuaciones que te obligan a perseguir a cientos o miles de personas evidentemente esas personas van a tener un problema pero estás generando un problema también para la institucionalidad yo creo que las últimas actuaciones producidas en mi opinión fundamentalmente por la dejadez del gobierno Rajoy erosionan la institucionalidad no en Cataluña en el conjunto de España la hacen más débil la hacen más cuestionada y la hacen menos aceptada es una muy mala noticia que seguramente una de las primeras noticias que vengan de España del Estado español para los ciudadanos de Cataluña sean la última oleada de detenciones creo que nadie en su sano juicio puede pensar que eso acerca más a una solución o que acerca más a Cataluña y a España y reconozcamos que aunque hay una discusión territorial pendiente sobre el encaje que los diferentes pueblos tengan en un proyecto compartido si así lo decidimos en España y mi voluntad es que así lo decidamos además de esa discusión hay una discusión también sobre la salud democrática en España reconozcamos que una parte de las instituciones que están liderando ante la renuncia a hacer política por parte del gobierno Rajoy o peor ante la voluntad de actuar como un bombero pirómano porque yo tengo la sospecha de que el gobierno español está muy cómodo en semanas en las que gracias recordemos que Mariano Rajoy despide el curso teniendo que declarar en la audiencia nacional como testigo ante la posible corrupción y caja de su partido político y abre el curso teniendo que declarar en el Congreso de los Diputados por la petición unánime pero de una gran mayoría de la Cámara y sin embargo lleva dos semanas en las que han desaparecido de la agenda pública la corrupción los pagos en B la precariedad el desempleo la pérdida de valor de poder de compra de los salarios tengo la sospecha quizás de que el Partido Popular esté teniendo una conducta extraordinariamente irresponsable que tiene que ver con incendiar Cataluña para liderar la agenda política en España y no lo vamos a ver no vamos a ver ahora los resultados pero los vamos a ver prolongado en los prolongado en los años ¿qué creo en mi opinión que habría que hacer? yo creo que en Cataluña tarde o temprano se va a celebrar un referéndum y se va a celebrar un referéndum pactado legal y con garantías sé que abanderar en momentos de conflicto o de bloqueo la voluntad de una solución pactada seguramente no es lo que más prime electoralmente seguramente ahora prima más electoralmente digamos mensajes más encendidos pero creo que eso va a ser la solución que tarde o temprano tengamos que encarar y que nos permita además sincerar y normalizar una discusión sobre el modelo territorial y el modelo de convivencia y el modelo de convivencia en España queda una semana más o menos hasta el 1 de octubre y creo que es extraordinariamente importante que nunca ninguno de nosotros olvidemos que después del 1 de octubre viene el 2 de octubre y que no hagamos cosas ni hagamos manifestaciones ni tengamos declaraciones ni pensemos como si el 1 de octubre todo terminara porque pase lo que pase el 2 de octubre vamos a tener que hablar y por tanto no quememos las naves no rompamos los puentes porque el 2 de octubre ojalá pudieran ser antes pero si no el 2 de octubre seguiremos teniendo que hablar porque cuando hay millones de personas que están exigiendo algo uno puede estar furibundamente en contra pero llamarles tontos no va a solucionar la cosa digamos creer que básicamente hay millones de personas que son menos listos que nosotros que están más manipulados porque nosotros tenemos medios de comunicación todos nosotros que son un ejemplo todos siempre en todos los casos de ecuanimidad pero sin embargo que hay 1, 2, 3 o medio millón de personas que son tontos en política en la negociación hay una cosa que es fundamental y en el diálogo que tiene que ver con la empatía que es hacerte cargo de las razones del otro incluso si no las compartes no para compartirlas incluso para combatirlas cultural y políticamente pero hacerte cargo la condición básica para que nos podamos entender es que reconozcamos la legitimidad de las razones del otro sean cuales sean ojo incluso para contestarlas pero que reconozcamos la legitimidad si el punto de partida es que ha habido un proceso de enajenación mental de millones de personas va a ser extraordinariamente complicado que lleguemos a ninguna solución déjame que prolongue como pregunta dejame que prolongue como pregunta la segunda parte de la reflexión de Baltasar Garzón sobre la otra parte del conflicto tú te has referido sobre todo a la actuación del gobierno del Partido Popular y en general también del Partido Popular en puridad porque el Partido Popular parece que a veces administra los restos del franquismo pero a mí me gustaría saber qué piensas de la actitud del gobierno catalán y de su presidente del Parlamento que parece formar parte del gobierno catalán sobre la legitimidad de sus aspiraciones utilizando el Parlamento para aprobar una ley paralela que no tiene que ver con la Constitución es decir es como una desviación peculiar de las legitimidades o sea primero una aclaración lo hacía básicamente porque yo creo que en cualquier conflicto la parte más poderosa es más responsable quien maneja un poder más grande maneja una responsabilidad más grande y que por tanto quien hace uso de un poder mayor cabe exigirle una responsabilidad mayor en las últimas elecciones parlamentarias el Parlamento de Cataluña el 27 de septiembre del 15 yo creo que fue el 2015 nosotros hicimos campaña diciendo que la única solución posible era un referéndum y yo me acuerdo que una buena parte del independentismo decía que eso era una tontería y que era una pantalla pasada que el referéndum ya no hacía falta que el referéndum era una ingenuidad y que lo que había que hacer era ganar unas elecciones y hacer una declaración unilateral de la independencia y nosotros seguimos defendiendo siempre lo mismo y ha habido quien después se ha movido yo no comparto ni en el procedimiento ni en el objetivo la hoja de ruta del gobierno de la Generalitat pero también creo que no se puede llamar a la bilateralidad o a la negociación cuando cuando se vuelan todos los puentes para la negociación hubo ya voces lúcidas que cuando el Partido Popular salió a pedir firmas contra el estatut salido del Parlamento para que el Constitucional lo tumbara alertaron de que es posible que ahí se estuviera sembrando un conflicto mayor y como siempre pasa en estos casos esas voces fueron tachadas de blandas de ingenuas de no saber la gravedad de la situación y yo creo que hoy muchos de los que salieron entonces a pedir que se recortara aquel estatut que tenía gozaba de un empleo consenso en la sociedad catalana incluso de los que salieron a pedir firmas hoy reconocerían que aquello fue un error ojalá no tengamos dentro de 10 años que recordarle a nadie que sembró las condiciones de un mayor distanciamiento y de una mayor separación emocional entre Cataluña y España en las actuaciones de estos días que están viniendo el referéndum del 1 de octubre no va a solucionar el conflicto político en Cataluña no lo va a solucionar porque no va a producir un encaje institucional diferente no lo va a solucionar porque ni siquiera tengo claro que se vaya a celebrar como tal se celebrará una movilización seguramente masiva pero no tengo dudas no lo sé porque ninguno lo sabemos porque eso no está en la esfera pública son actuaciones digamos policiales o judiciales y desconocemos si hay un plan B si se va a poder celebrar o no pero es claro que no lo va a solucionar pero eso no va a hacer que el problema deje de estar ahí y yo aquí alertaría también y creo que es muy importante en general las personas y las fuerzas políticas que nos reivindicamos progresistas en España se han sentido muy incómodas en la discusión identitaria y territorial hemos pensado que esa o se ha pensado tradicionalmente que esa es una discusión en la que se sienten cómodas o las fuerzas nacionalistas o la derecha española y eso ha hecho que abandonemos la discusión durante mucho tiempo y esa es una discusión que no se va a poder abandonar esa es una discusión que en algún momento vamos a tener que dar con tranquilidad con sinceridad con las propuestas políticas todas que todas son legítimas pero que vamos a tener que dar es más nunca he comprado nunca he estado de acuerdo con esa división que dice que por una parte están como los problemas digamos de carácter social y por otra las cuestiones nacionales que sería una especie de engaño nosotros tenemos que sincerar que somos hay que sincerar que es España tenemos que poder tener una discusión normal sobre nuestra identidad y la relación de los diferentes pueblos dentro de España es más desearía para el futuro un país en el que siempre me sorprende mucho que España es un país en el que las fuerzas políticas de signo conservador exhiben la bandera de España contra las fuerzas políticas progresistas y eso me preocupa porque en Garza me parece con una idea de España extraordinariamente estrecha a la cual le sobra la otra mitad esa idea muy arraigada en la derecha española según la cual el 50% somos anti España claro y esa idea nos ha conducido a situaciones terribles en el pasado eso exige que en algún momento tengamos la capacidad de actualizar un proyecto de país que nadie le pueda tirar al otro a la cabeza ¿quién conducirá ese proyecto de país? ¿en qué dirección caminará? eso lo dirán las mayorías populares en cada momento pero actualizar un proyecto de país que haga que nadie sienta que el país le pertenece y no le pertenece a la otra mitad hoy hoy ha habido un señor que cuando estaba a punto de coger el tren en Atocha se me ha cruzado y y me ha espetado como si fuera un insulto viva España yo no sé un testigo de otra cosa parecida yo no sé ese señor yo no sé ese señor de dónde se piensa que soy yo y no sé claro seguramente y no sé por qué ese señor tiene la sensación de que decir el nombre de mi país es un insulto contra mí pero a ese señor habría que decirle que los países más fuertes no son aquellos donde la mitad usa el nombre del país como arma arrojadiza contra la otra mitad sino donde todos nos podemos sentir cómodos y esa es una discusión que vamos a tener que dar y que no es solo una discusión catalana es una discusión española Manuel ¿tú crees que estamos en el otra vez en el tiempo de la lengua de las mariposas? bueno yo estoy realmente alarmado y preocupado entonces era mejor que cuente algo en broma ¿cómo no entendí? que será mejor que diga algo en broma como sabes hacemos una revista que se hace en Coruña pero es mundial como todo que se llama Luches con Z una revista plural gran revista yo creo que es la segunda mejor del mundo entonces hicimos un número sobre Cataluña que se va a repartir distribuir esta próxima semana esperemos es un número plural estamos encontrando muchos problemas para encontrar sitios donde presentar con un debate porque incluíamos la palabra referéndum que es una palabra yo creo que bastante actual no sé evidentemente no contamos con la posible participación de Manuel Fraga que era experto en referéndums y que conseguía una participación más alta que el censo en uno de los referéndums en el año 63 votó el 101% de los españoles bueno recuerdo que es el fundador de alguna forma y creo que es parte del problema es efectivamente la falta de consolidación de una derecha democrática aquí pero te contaba eso entonces quitamos la palabra de referéndum y pusimos procesión de la santa urna esperemos no tener problemas el día 29 con una urna en Coruña si veis así algún acontecimiento que entra un trasatlántico digamos lleno de guardias es que es nuestra culpa lo de la urna bueno y cambio un poco de disco sí que estoy a mí me parece que es para estar realmente preocupado ¿por qué? porque se está produciendo aparte de lo que hablábamos antes de la producción de odio a veces de una forma de una brutalización digamos del lenguaje se está produciendo lo que podríamos denominar una erosión de los afectos yo creo que hay muchos afectos entre Cataluña y España y Cataluña y otras nacionalidades Cataluña representó y representa para mucha gente digamos dimensiones modélicas estamos hablando de las tres mejores universidades con el ranking oficial mundial dentro de las tres de España sin desmerecer ninguna podríamos seguir enumerando una serie de cuestiones no estamos hablando de un país de pirados que de repente se ponen a hacer una cosa disparatada y esa es la impresión que se transmite entonces creo que esa erosión de afectos la destrucción de espacios comunes sí que crea nos coloca en una situación muy complicada y a mí me molesta más que se aplace la cuestión con buena fe a veces decir a ver qué pasa el 1 de octubre o el 2 de octubre no hablemos de lo que está pasando ahora cómo se están llevando las cosas por qué está dominando digamos yo no soy de simpatía incondicional creo que en Cataluña hay nacionalistas que quieren independencia hay gente que no es nacionalista que ahora mismo está por la independencia pero que hace unos años cuando fue el estatut era el 14% de catalanes los que se declaraban 13 o 14% independentistas y hay gente que incluso simplemente por razones subjetivas que es un aspecto fundamental en la política en todo en la poesía digamos es la mida pero también en la política es importante lo subjetivo muy importante entonces si creas en una población yo siempre me estoy peleando con el charlasto si creas en una población una justificado o no pero eso es parte de los buenos políticos de los buenos estadistas el saber si tu estrategia está erosionando los afectos si está creando una sensación de humillación que se va a volver en contra creo que es fundamental es parte de la política y yo creo que esto es un fracaso de la política y acabo recordando a un conservador a mí me gustaría que hubiera conservadores y los hay seguramente yo conozco alguno pero no manda recordar a Harold Macmillan Harold Macmillan que por cierto él era conservador gestionó algunos de los mejores años de Inglaterra del 59 al 64 los llamados años dulces sweet years y este este hombre al que por cierto no le caía nada bien Margaret Thatcher por algo sería ya vendría la como decimos en Galicia había había vir no la había venir y recuerdo dos cosas una que la calma y la reflexión es necesario en cualquier negociación y es fundamental no levantarse hasta desenredar los nudos y después decía otra cosa que era si te sientas en un sofá para negociar no uses el sofá para no moverte de sitio úsalo para impulsarte sí bueno yo seguiría yo seguiría preguntando yo seguiría preguntando tengo preguntas para todos pero ahora es el turno de ustedes antes de que el primero y después que pongan la luz levante la mano recuerdo lo que José María de Areilza que fue aspirante a ser jefe del gobierno del primer gobierno de la monarquía y que era vasco de Motrico me dijo a mí y a un grupo de personas que nos reuníamos con él con cierta frecuencia sobre lo que estaba pasando en Argentina en tiempos del general de Gaulle y las ansiedades argelinas de independizarse entonces había mucha violencia y había un equipo negociador que dirigía en la parte francesa el general de Gaulle y otro y otro que era la parte argelina y entonces de Gaulle les decía a sus negociadores que de día tenían que enfrentarse decirse de todo y por la noche se tenían que poner de acuerdo eso conecta con lo que estaba diciendo Manuel Rivas espero que nunca pase en España un paralelo otra vez con lo que pasó en Argelia ojalá la primera pregunta bueno tanto aplauso después nadie pregunta hola micrófono y ponte de pie por favor para verte hola buenas noches hola allí hola aquí que tal me llamo Ramón Mancilla soy de Madrid y antes me he quedado con ganas de hacer algunas preguntas generales del país pero bueno vamos al tema que nos ocupa la mayoría de los catalanes muchos catalanes por lo menos y muchos españoles pensamos que realmente lo que ha habido ha sido una gran nube que nos ha preparado las dos derechas la catalana y la española para eludir fundamentalmente los verdaderos problemas de la mayoría de las gentes es cierto que existía este problema desde hace muchos años pero también es cierto que cada uno de los líderes de derecha se han envuelto en las banderas para conseguir mucho mayores votos y realmente lo que más me preocupa es que tanto los medios de comunicación como inclusive el mundo político se ha agarrado también se ha agarrado también sustancialmente a esta situación es una pregunta una consideración ¿quién? ¿Iñigo levanta la mano? ¿A Manuel? Yo muy brevemente creo que en política la única manera de determinar qué es un problema es lo que la gente manifieste que es un problema no creo que en política haya demandas o reivindicaciones ficticias si hay una reivindicación que tiene detrás a cientos de miles de ciudadanos es una reivindicación política ahora el origen nos gusta más o menos o nos parece más o menos fraudulento eso entra como parte del debate pero una reivindicación una demanda apoyada por cientos de miles de ciudadanos eso es un dato político un dato político con el que uno puede no estar de acuerdo pero al que uno le tiene que dar una respuesta y la respuesta no puede ser están ustedes equivocados que los vuelvan con una demanda más razonable la democracia es una especie de orden pues no lo sé ahí seguramente discutiríamos es posible que haya quien argumente que una parte de ese problema tiene que ver con las actuaciones del gobierno central hay quien puede decir que legítimamente ha habido quien ha hecho trabajo pedagógico y cultural para que haya una mayoría o un porcentaje muy amplio soberanista de la población en Cataluña pero lo haya creado quien lo haya creado incluso si aceptamos que ha venido de un rayo maligno tirado por alguien malo desde el cielo lo cierto es que cualquier demanda apoyada por millones de ciudadanos tiene que recibir una respuesta política esa respuesta es dar todo lo que no, no, no una negociación no es un lugar un diálogo no es un proceso al que tú entras cerrando ya cuál es el camino no, ahí cada uno entra con diferentes intereses pero la democracia sería un orden que basa su estabilidad no en estar parado sería como una bicicleta que se mantiene de pie en la medida en que se mueve y por tanto es un orden en el que permanentemente llegan demandas demandas de la sociedad algunas nos gustan otras pueden no gustarnos y esas demandas tienen que recibir respuestas políticas e institucionales que pasan siempre por algún tipo como en todos los casos de proceso de intercambio en el que cuando uno entra a ese proceso de intercambio sabe que no lo va a ganar todo pero sabe que tampoco va a salir guillado Manuel brevemente para que haya más posibilidades y después muy brevemente bueno primero muy de acuerdo en algo que planteó Íñigo antes que además resolución de conflictos o regulación de conflictos es una máxima tienes que ponerte en el punto de vista del otro tú hablabas de compartir y es lógico aquí falta mucho de ponernos unos en el punto de vista del otro eso falta muchísimo y luego sobra muchísimo político dando discursos incendiarios y ponerse en la piel del otro significa ponernos en la piel de los dos millones de catalanes un millón y medio por los que sean que quieren la independencia en la piel de los otros que no la quieren y en la piel del resto de los españoles que a lo mejor queremos también decir sobre eso que también es España según un marco constitucional pero y termino a los políticos que por favor bajar el pistón bajar el pistón todos todos porque ahora mismo está sacando rentabilidad política el Partido Popular y Esquerra fundamentalmente y luego el resto el PDK antiguo ASIO que oye se ha olvidado la corrupción del PP pero de la corrupción de ASIO ¿quién habla? Gracias Gracias Matilde un segundo sobre los foros de acuerdo con la necesidad de otro tono pero eso también es la necesidad de otros foros por supuesto no sé si habréis visto muchos foros en los que se pueda discutir de esta cuestión como lo estamos tratando aquí y por tanto también los formatos en los que se discute la longitud la forma de organizarlo influye mucho en el resultado no es casual que aquí se vea un tipo de resultado y de reflexiones que no se ven también en otros porque también depende del formato quizá también necesitamos formatos que no siempre caben en 140 caracteres pero que en 140 caracteres caben más gritos que reflexiones a veces al final como era previsible nos hemos centrado en español y los muros y las fronteras y demás se nos quedaron pequeños y nos fuimos a lo local ¿no? sobre todo yo que soy universalista con lo cual no es que tenga frustración sino que me he quedado sin hablar de lo demás ¿no? Gran número de derechas corrupción pero hay algo que nos dijo nuestro amigo madrileño que no hemos contestado medios de comunicación Manuel Manuel está hablando de los políticos y cualquier político que se cruce por medio lo que dice pero los medios de comunicación están jugando un papel fundamental en toda esta dinámica de procesos y no precisamente para bien están incendiando a sí mismo desde una posición o desde otra y veo muy pocas algunas sí reflexiones que vayan conduciendo hacia una posición de solución de conflicto de aceptación del conflicto porque el problema ahora mismo en Cataluña es que se niega el conflicto estamos en la primera fase en todos lados de Colombia las negociaciones con las FARC formales empezaron en 2012 y hasta 2016 que se firmó en Cartagena el acuerdo de paz que después fue revocado por un plebiscito auspiciado por parte de la iglesia evangélica Uribe etcétera se siguieron cometiendo hechos terroristas en los primeros años y represión de las fuerzas armadas por tanto aquí no estamos ni por modo en esa posición estamos negando el conflicto en segundo lugar también hay que a un nivel totalmente diferente entre paréntesis a mí no me gustan los potenciales esto pudiera haber sido que hubiera ocurrido que es frustrante absolutamente me entra una depresión cada vez que tengo que utilizar ese tipo de verbos pero voy a utilizarlo que hubiera ocurrido en España si en 2016 Partido Socialista y Podemos hubieran formado gobierno no estaríamos en este estado y en esta situación hay en Latinoamérica en esta que se llama Latinoamérica populista que tanto se le ataca también y demás una expresión que es se decía mucho en Argentina decir mi patria es el otro es la otredad es ponerte efectivamente como estamos diciendo en la posición del otro yo puedo no compartir los planteamientos independentistas de la forma que se están haciendo pero también a la vez afirmo que para nada ahora en este periodo histórico en los últimos 500 años tenemos razón o tiene razón porque esta España y no la anterior o la anterior o la que venga dentro de 700 años nada es inalterable lo que resulta inalterable es la necesidad de un sistema participativo y democrático pero las fronteras pueden fluctuar no hay fronteras para la economía no hay fronteras para los mercados para lo único que hay fronteras es para la libre circulación de personas o para impedir el acceso a un sistema de vida mejor a miles y millones de migrantes por tanto lo que ocurre aquí es que hay que utilizar una palabra que se utiliza en derecho y ya desde el derecho romano prudencia la prudencia la prudencia es lo que falta aquí la mesura el diálogo y no el acusar al otro la imputación permanente el y tú más que es la versión vulgar de la falta de prudencia hay una frase un título que es de Cortázar pero que también es de Charles Dickens que es no se culpe a nadie si algún día eso se interiorizara probablemente esa erosión de los afectos las que hablaba Manuel Rivas podría superarse o aliviarse yo quisiera contar algo que me pasó el otro día comiendo en Barcelona con unos amigos uno de los cuales era Juan Manuel Serrat él decía que él observaba en España en España la piel de toro una falta de afecto por lo que sucedía en Cataluña como si aquello estuviera ocurriendo en una burbuja y no tuviera ninguna consecuencia exterior y eso me dejó pensando y dos días después comí en Madrid con una persona del Partido Popular y me dijo que una de las cosas que más le había llamado la atención sobre lo que había ocurrido en Cataluña con respecto a los atentados fue la muy magra respuesta española al drama que se había producido en Cataluña y lo que más le llamaba la atención decía esta persona era que la asociación de víctimas del terrorismo no había hecho ni un comunicado ni una manifestación ni una palabra de condena y de afecto por los que habían sufrido en Cataluña ese estrago lo dejo como reflexión que no tiene que ver con la nube sino con algo que decía antes Iñio Errejón que tenemos que tener en cuenta la visión del otro y tenemos que ponernos en el lugar del otro pero el lugar del otro incluye escuchar también a aquellas personas con las que no estamos de acuerdo pero que suponen una parte de la solución habiendo sido o quizás siendo consideradas parte del problema señores una pregunta más por un lado se ha hablado de que si uno dice viva España o de la politización de la bandera simplemente una pequeña reflexión sobre esto esta politización de la bandera se ha producido porque la derecha se ha apoderado con el beneplácito de la izquierda que le ha dejado por otro lado venimos a hablar de derecho humano en un mundo dividido y como bien ha dicho el magistrado prácticamente hemos estado hablando de España y aquí viene mi pregunta en Córdoba bueno en España se ha suprimido el principio de justicia universal que hacía justicia en otros países pero aún queda gente que lucha por esos derechos humanos tenemos por ejemplo en Córdoba un misionero que la República Centroafricana ha puesto su vida para proteger a más de 2.000 musulmanes que ahora tiene refugiados y el responsable del ejército de la Unión Europea que está en Bangui a unos 200 kilómetros de español y ni siquiera se ha llegado a poner en contacto con este misionero para ver qué era lo que necesitábamos entonces hablamos de proteger los derechos humanos de hacer un ejemplo con los derechos humanos pero ¿cómo podemos hablar de estos derechos humanos si no somos capaces de llevarlos a los países donde más se necesitan? si cuando hay misioneros cuando hay gente que por vocación está ayudando España le da de lado la Unión Europea le da de lado y ni siquiera se hace una visibilidad sobre lo que de verdad está pasando porque en estos países se crean extremismos que luego llegarán a Europa como ha pasado con el DAES gracias bueno dos respuestas Manuel y Baltasar primero Manuel y luego Baltasar y luego ya acabamos porque si no es una pena del tiempo y es una pena que nos ha leído la cuestión digamos más amplia de derechos humanos y la visión internacional yo creo que está bien que hablemos de lo más cercano de un problema y una cosa no quita la otra pero hemos lamentablemente se ha perdido y a mí me gustaría que mientras se discute de Cataluña en toda España también hubieran más iniciativas sobre la desigualdad sobre la ley Mordaza sobre el destino del rescate bancario es decir todas las cuestiones que están ahí sobre el incremento de la pobreza y que son realmente centrales que tienen que ver con los derechos humanos y hay una cuestión por ejemplo esa visión internacionalista porque parece que el internacionalismo ahora es de las grandes empresas aquí internacionalismo parece que es Inditex o el banco mundial y resulta que la visión internacionalista que era parte de la gente solidaria parte de los sindicatos parte de la izquierda yo la veo bueno vamos a decirlo en clave positiva hay que recuperar esa visión reforzarla y están pasando cosas por ejemplo que nuevas en la represión de derechos humanos factores aparte de conflictos ya conocidos que para mí son fundamentales y simplemente dejarlo no podría irme tranquilo a casa sin citar las crecientes persecuciones y asesinatos de gente que defiende causas ambientalistas que normalmente van vinculadas además por eso las están atacando tantísimo cada vez mueren más ambientalistas porque están vinculadas a la reivindicación de los derechos indígenas a la reivindicación de los derechos de las mujeres a la lucha contra por la soberanía de la propia tierra es decir las concesiones mineras a grandes multinacionales la construcción de presas que desalojan a los indígenas de sus tierras y quisiera hay muchos casos desde luego uno especialmente simbólico y sangrante que es el de Berta Cáceres en Honduras asesinada junto con cuatro compañeras y compañeros pero también quisiera citar un caso muy actual porque tiene que ver con todo lo que ha pasado con los derechos humanos que es el de Santiago Maldonado en Argentina Santiago Maldonado que apoyaba un artesano que estaba poniendo la lucha de los mapuches desapareció el 1 de agosto de este año en Argentina que tanto y de forma tan ejemplar se ha luchado por recuperar los desaparecidos y hacer justicia con este tema en otra situación en otro contexto político tenemos un joven desaparecido del que no se sabe nada es increíble bueno yo me sumo a lo que a lo que ha dicho Manuel y estamos ahí manifestando nuestro apoyo y las críticas en el caso Santiago Maldonado también en el tema del medio ambiente no hemos hablado de los derechos de la naturaleza en esa escena nueva visión y progresión de los derechos humanos hay países como Bolivia que reconocen o Ecuador que reconocen a la madre naturaleza a la Pachamama ser titular de derechos humanos y no les falta razón la protección del medio ambiente de los crímenes sistemáticos contra el medio ambiente es algo que tenemos que reflexionar y que nos afecta directamente aunque parezca lo contrario desde nuestra fundación estamos propiciando ese reconocimiento del ecocidio como crimen de esa humanidad contestando a lo que decía sobre aspectos que no has enunciado pero que yo los concentro en dos ámbitos y es el tema de la jurisdicción universal y la protección a los españoles fuera de España y sobre todo las víctimas españolas fuera de España España es un país que no protege normalmente a sus ciudadanos fuera de sus fronteras es decir ni cuando tienen problemas o conflictos en los distintos países y son objeto de detenciones etcétera ni siquiera cuando son víctimas de hecho pueden ser muchos ciudadanos españoles víctimas de un genocidio fuera de España y no se puede hacer nada por investigar la muerte de esas personas en genocidio o como un crimen de lesa humanidad tampoco solo y porque se le advirtió cuando ya estaba aprobada la ley en el tema del terrorismo porque cuando la ley de 2014 que anula prácticamente la jurisdicción universal sale no solo dejaban narcotraficantes en alta mar sin enjuiciamiento y se provocó la liberación de 58 personas en distintas causas sino que además ni siquiera las víctimas de terrorismo podían ser objeto de investigación ahora tienen la posibilidad si es terreno pero si es crimen de lesa humanidad no se puede investigar por tanto los ejemplos que das de personas desamparadas y los ejemplos de vida que hay muchos de ciudadanos y ciudadanas españolas que están en zonas de conflicto en zonas donde la violación sistemática de derechos humanos a veces solo tiene el contrapeso de estas personas que son realmente héroes modernos son ejemplo de vida no son demasiado atendidos ni por supuesto constituyen urgencia por parte de los gobiernos de España y especialmente de este gobierno y esto hay que decirlo claro lo que ocurre es que antes se decía también se solapan las cosas se ocultan las cosas con el fenómeno inmediato pero quien actúa así no lo hace en forma de resultado inmediato sino que lo está haciendo a largo plazo y moviendo las piezas conforme le interesa y ese es un grave problema que esa parte de la política española está representada por el partido popular probablemente la persona que hablaba contigo era una excepción cuando decía esto porque para escucharlos hay que pronunciarse hay que estar silentes porque el señor Rajoy desde 2010 en adelante en ese tema ha estado silente silente absolutamente y no olvidemos que quien propició la confrontación contra el estatuto y el referendo de aprobación fue un grupo que está casi prácticamente en la extinción políticamente hablando en Cataluña eso es importante voy a darle la palabra a Manuel el profesor el poeta que acaba de hablar y luego a Íñigo para terminar pero mi propósito es ya que empezamos con la palabra de Sazón a ver si ustedes rebuscan en el arcano poético de sus propias almas algo que nos lleve de aquí con ganas de vivir mañana a ver Manuel yo creo que la palabra ya se ha dicho se le afecto dejar de odiarnos y querernos más al final es un proyecto común querámoslo o no queramos yo creo que afecto y compartir espacios comunes es lo que nos queda y Íñigo se ha pedido la palabra también Baltasar con lo cual se la concedo luego al poeta y con el poeta acabamos porque si no se nos enfría el gazpacho parece la parte como de cuando los debates en la televisión te dejan como un minuto para yo creo que pese a todo hay razones para estar orgullosos de nuestro país en nuestro país la crisis la ruptura de las expectativas de vida la angustia que se propagaba sobre todo en los hogares que se propaga en los hogares más humildes el retroceso en derechos la creciente desigualdad más grande de la que lo hayamos conocido en las últimas décadas no se ha precipitado ni se ha manifestado en una formación política de signo reaccionario que haya intentado capitalizarlo enfrentándonos con nuestros vecinos que tienen el acento o la piel diferente y eso es un motivo de orgullo democrático en nuestro país la reacción ciudadana la reacción cívica que hubo frente a la crisis de representación al desprestigio de una parte de las élites políticas o a la creciente desigualdad no fue una reacción que pidiera guerras ni que pidiera más autoritarismo ni que pidiera más enfrentamiento con los más débiles sino que fue una reacción que exigió más y mejor democracia más y mejor defensa y actualización de los derechos sociales y ese es un patrimonio que dice mucho también sobre la madurez de la sociedad civil española y eso casi nunca se cuenta pero dice mucho sobre la madurez de la sociedad civil española y dice mucho también sobre el material humano y cultural con el que tenemos la responsabilidad pero también tenemos la inmensa oportunidad de recomponer un pacto de país que nos permita convivir en una sociedad más justa y por eso más libre de hecho tú lo decías en una reciente entrevista que yo leí que tú leíste no pero voy a regalarte una frase de Bertolt Brecht que decía en medio de todo aquel lío también se puede cantar en los tiempos oscuros efectivamente y mira una muestra de esperanza es que hemos estado hablando durante hora y media y no hemos mencionado a Donald Trump acaba de hacerlo claro por eso lo hago por eso lo hago no me podía no me podía no me podía lo llaman el presidente 45 sí exactamente gobierna a través de tweets pero realmente lo que inventé es un manual para corromper la democracia pero no no entró aquí me han quedado muchos temas de los muros interiores de los miedos y demás pero por ese tono de qué hacer o algo de esperanza yo he recordado un diálogo con José Saramago que tuve ocasión de compartir y de ser amigos que hablábamos de los optimistas y me he acordado de la participación anterior de Javier Solana la brillante participación cuando hablaba de que él era optimista entonces la discusión era entre quién era optimista y quién era pesimista y Saramago se pronunciaba se titulaba pesimista entonces me decía tú eres un optimista digo no realmente no soy un optimista yo soy más bien pesimista y al final llegamos a un término equidistante que es el del pesimista positivo es decir el pesimista es el que no hace nada porque todo está perdido el optimista es el que no hace nada porque todo está conseguido dice el pesimista positivo es el que sabe que es muy difícil pero hace algo para cambiar de modo que eso es lo que hacemos yo creo que todos y todas los que están aquí aguantando una noche de viernes me voy a conceder me voy a conceder el premio ojalá eso también Rivas la última estuvimos hablando bastante especialmente de un país nuestro dominado diríamos en estos momentos la sensación subjetiva por lo menos por una pulsión destructiva por lo que llamaríamos la pulsión de tánatos la pulsión de la muerte en el contrapunto porque esa es la identidad yo creo realmente española la identidad de la institución de la enseñanza la identidad de tantos soñadores solidarios de Ferrer y Guardia es la identidad de la pulsión del deseo de la pulsión de eros entonces mi palabra es el autismo muy bien muy bien muy bien muy bien gracias gracias a todos y perdonen por el calor perdonen por el calor esto no lo han traído ellos lo han traído la naturaleza de Córdoba si aquí tuvieran frío lo repartiríamos gracias